Tengo un amigo santo, con él la luz de la amistad Me dio su mano, me llamó compadre, me hizo vino, me ofreció su casa Y nos fuimos curaditos por la noche, y abrazado como el cogollo, abrázala tonal ¿Cómo no quererte, San Juan? ¿Cómo no quererte? Me habló de historias de un San Juan antiguo, que se nos fue De la noche a la mañana, y aunque el destino se ensañó con todo Quedó en el aire flotando la tonada, esa tonada romántica oferente Y a la vez que tres provincias, con ella se encaranan ¿Cómo no quererte, San Juan? ¿Cómo no quererte? Cuando la gente se ofrece generosa En alto cielo, el sol de su comarca, con qué palabras pagar el homenaje La gratitud que nace dentro del alma Amigo, Pablito recibe este cogollo, y se compre que su recuerdo Habita enero, había visto nada ¿Cómo no quererte, San Juan? ¿Cómo no quererte? ¡Suscríbete!